De no creer, pateó 3 penales y le atajaron los 3 Increíble lo que le pasó a Ibrahim Fatih Dilek El arquero Ersin Aydin le tapó el primero, pero se adelantó y la amonestaron Se pateó de nuevo y sucedió lo mismo Otra vez lo atajó adelantándose, segunda amarilla y roja Leven Actú, defensor, tuvo que ir al arco Y le tapó el tercer penale delantero Impresionante, le pasó lo mismo que a Martín Palermo contra Colombia ¿Y vos alguna vez erraste 3 penales? Dejame tu comentario Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos Abrazos y hasta la próxima ¡Gracias!